Sobre tu pecho está recostado oír los latidos de tu corazón ya no hay más culpas no se va el temor viene la calma si estoy con voz sobre tu pecho está recostado oír los latidos de tu corazón ya no hay angustias no se va el temor viene la calma si estoy con voz sobre sobre tu pecho está recostado oír los latidos de tu corazón ya no hay angustias no ni ansiedad viene la calma viene la calma que vos me das sobre tu pecho está recostado recostado oír los latidos de tu corazón lejos no hay angustias no ya no hay angustias no ya no hay angustias no se va el temor Viene la calma Si estoy con vos Viene la calma Si estoy con vos Viene la calma Si estoy con vos Viene la calma Dios le bendiga mucho Y desde España Mandamos un saludo muy fuerte Un abrazo grande A toda la iglesia A todos los que estén pudiendo mirar Y realmente Quiero compartir desde mi corazón Desde aquí un nuevo tiempo En España respecto a la pandemia Y comenzar otra vez a reactivarnos En las actividades En lo normal En lo cotidiano Y es aquí donde necesitamos Comenzar un nuevo tiempo en paz Las situaciones que van a venir En lo económico En lo psicosocial Y toda esta violencia Y cosas que están pasando En el mundo A nuestro alrededor Nos requiere tener paz Y saber esperar Dios ha prometido Dios ha cumplido Dios ha estado Dios está Camina con nosotros Hace milagros Abre los cielos Trae justicia Su reino Su poder se manifiesta Con sanidad Con milagros De todo tipo Interviene En la familia Interviene En muchos casos Tenemos De multiplicación En lo económico Y sanidades Tremendas Y cosas También muy simples Pero tan maravillosas De parte de Dios Nos tienen que dar La paz Que nuestro corazón necesita Por eso Yo quiero compartir Unos minutos Un texto En el libro de Santiago Cuando vemos Este libro En el capítulo 3 Nos habla De lo mal Que produce Las cosas Que decimos Sin darnos cuenta Como dice Un pequeño fuego Incendia todo un bosque Y hoy La información Y todo lo que se dice Produce mucho daño Pero también habla En el capítulo 3 De la sabiduría Que viene de lo alto Y las cosas En las cuales Tenemos que pensar Y buscar De parte de Dios Para tomar decisiones En el capítulo 4 Nos habla De las consecuencias De la maldad Y que las luchas Que hay Uno con el otro Vienen de las mismas pasiones De la gente De las ambiciones Ya el libro Ya el libro de Mateo Nos habla De las señales De antes del fin De el amor Se enfriará Y la corrupción Las situaciones Injustas La violencia Que se genera Y las luchas Entre hermanos Y la discriminación Y bueno Tantas cosas Que producen Tanto mal Y que nosotros Podamos saber A través de lo que Dios Nos dice Por qué suceden Esas cosas Raíz de todos los males El amor al dinero Y todo lo que esto Provoca Por eso En el capítulo 5 Habla de la justicia De Dios Pero también A la iglesia El versículo 7 Dice allí Por tanto Hermanos Tener paciencia Hasta la venida Del Señor Mirar como El labrador Espera el precioso Fruto de la tierra Aguardando Con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y la tardía Tener también Vosotros paciencia Y afirmar Vuestros corazones Porque la venida Del Señor Está cerca Esto nos Nos habla De una situación De siembra Una situación De confianza Cuando uno Pone La semilla En la tierra No ve Lo que está pasando allí El proceso De la semilla Y uno espera Esas aguas Que van a traer Vida Que van a traer Fuerza Que van a traer Alimento Y que van a crecer Y Dios Está diciendo Esperemos Con paciencia Porque lo que Estamos sembrando Vamos a ver Los frutos Y esto nos tiene Que animar A guardar Nuestro corazón En paz A no temer A estar A estar más unidos A estar más unidos Que nunca Ahora Con el tema De las redes sociales Seguir compartiendo Va a llegar Un momento Que vamos a estar En las reuniones Presenciales Otra vez Y esto es buenísimo Porque nos compartimos Pero también Las redes sociales Son útiles Para llegar Aquel Que quizás No puede Acercarse Y esto habla De mirar Hacia adelante Con expectativa El fruto Se va A ver La siembra Va a dar Cosecha Una cosecha Grande Así que preparemos Nuestros corazones Aguardemos Con paciencia El señor El señor está cerca Y cuando dice El señor está cerca Nos está hablando De su pronta Venida Nos está hablando De ese encuentro Que vamos a tener Con él Donde vendrá A buscar a su pueblo A su iglesia Pero también Nos está diciendo Paciencia Porque el señor Está cerca Está al lado tuyo Camina con vos Camina Delante tuyo Camina cerca tuyo Camina atrás tuyo Él guarda tus caminos Y te está diciendo Este es el momento De tener Nuestro corazón En paz De publicar Sus maravillas De allanar El camino Para que muchos Lo puedan conocer Como Juan el Bautista Preparó Lo que Jesús Iba a hacer Y nosotros En paz Y sin temor Y llenos De su espíritu Y viviendo En su gracia En su fortaleza Y en sus milagros Tenemos Muchísimas Cosas lindas Para darle Aquel que nos rodea Sabiendo que Toda esa siembra En algún momento Va a dar cosecha Vamos a ver El fruto Del esfuerzo Del trabajo De nuestras manos Por eso Dice así Claramente Afirmad Vuestros corazones Que nuestros corazones No estén allí Con incertidumbre No estén allí Que hoy quiero Que mañana no quiero La misma Biblia Aquí en Santiago Dice Que vuestro Si sea así Que vuestro No sea no Y esto nos habla De una firmeza De una seguridad De una constancia De una perseverancia En saber Quienes somos De quien somos La Biblia Constantemente Nos anima A no tener temor Y a entender Que estas cosas Que están sucediendo Tienen que suceder Para que mucha gente Se vuelva a Dios Para que mucha gente Recapacite En su vida Y en lo que sucede A su alrededor Y sepa Que Dios está Para bendecirlo Para favorecerlo Para acompañarlo Tenemos por delante Un futuro maravilloso Los hijos de Dios Aquellos que confiamos en Él Aquellos que esperamos Con paciencia Su pronta venida Sabemos que Nuestros días Van a ser Expectantes Van a ser Con esa Con esa curiosidad Que es lo que Dios Va a hacer hoy Que es lo que Dios Va a hacer mañana Que es lo que va a pasar Con mi situación Laboral Que va a pasar Con esos diagnósticos Médicos Que es lo que va a pasar En mi familia En mi barrio Que es lo que va a pasar Con todo lo que se dice Espera con paciencia Afirma tu corazón Porque Dios Está cerca tuyo Y esto es lo mejor Que nos puede pasar Así que Yo quisiera Terminar Estos minutos Con una oración Vamos a orar Señor Te damos gracias Por este momento Y queremos dejar Toda inquietud Delante de tu presencia Queremos poner Nuestros sueños Nuestros deseos Nuestros anhelos Aún nuestras luchas Y batallas Delante de tu presencia Sabiendo Que tú vas a responder Nosotros esperamos En ti Señor Sabemos que Estás cerca Que tu mano Nos ha cubierto Nos ha tocado Nos ha bendecido Y tienes Muchas cosas Más por delante Por eso Sembramos con fe Sembramos con paciencia Sembramos con esperanza Sabiendo que El fruto Va a llegar Y que pronto Veremos Señor La respuesta A todo lo que Estamos clamando Y veremos La realidad Transformada De todo Lo que estamos Esperando En el nombre De Jesús Recibimos Tu amor Recibimos Tu paz Y recibimos Tus milagros En el nombre De Jesús Amén Y Amén Muy bien El que siembra Cosecha Apenas tengamos Esa oportunidad De sembrar Allí Pongamos Nuestra semilla De fe Nuestra semilla De amor Y perseveremos Afirmemos Nuestro corazón Porque Dios Está cerca Nuestro Un abrazo fuerte A todo Todo A la iglesia El Centro Cristiano La Vida De todos Los que puedan Escuchar Un abrazo Fuerte 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 Muchos cariños Desde España Para todos Paz Que Dios Le bendiga Muchos Sobre tu pecho Está Recostado Oír Los latidos De Tu corazón Ya no hay Más culpas No Se va El temor Viene La calma Si estoy Si estoy Con vos Si estoy La calma Si estoy Con vos Viene La calma Si estoy Con vos Gracias por ver el video